públicas de los próximos 10 años. En Civic 2 y 3, tu gran oportunidad en uno y dos dormitorios. Aprovecha también nuestra entrega inmediata y compra sin IVA. Visita nuestra sala de ventas en Prat 733, Concepción. Ecosystem, todo en suministros computacionales e iluminación LED. Tiene una oferta imperdible de lente realidad virtual, VR Box, desde 5.900 pesos. Para que disfrutes en 3D, de una amplia variedad de videos, películas y juegos en la mejor calidad. Ubicados en Oquín 792, Barros 338 y 741, San Martín 671. Ven a conocer Casas Prefabricadas Maitén. Empresa dedicada a la construcción y fabricación de casas con nuevos diseños, con un servicio integral, personalizado y familiar. Disponemos de una gran variedad de productos y materiales como Smart Siding, Northway, Tereseado Ranurado, Ventanas de Aluminio y Finas Terminaciones. Visite nuestra sala de ventas en los Carreras 2198, Concepción. Y compruebe usted mismo las ventajas de construir su casa con nosotros. Porque en Casas Maitén no solo hacemos casa. En Casas Maitén construimos hogares. Los concejales con el alcalde andan en un curso de capacitación en Egipto. ¡Bombo Fica presenta! ¡Sospecho de la hueá! Jueves 11 de mayo a las 21 horas en Suractivo, Concepción. Entradas en venta en Green Bowl, Rengo 348, Tienda ITES y Sistema Ticket Pro. ¡Bombo Fica en Suractivo, Concepción! Informaciones al 965-780333. Invitan Open Music, Green Bowl y West Producciones. Ven a disfrutar de la mejor entretención en Marina del Sol. Asómbrate de lunes a viernes con nuestra variedad de promociones y prende tus fines de semana con bailes, concursos y karaoke. Además, vive los grandes eventos que tenemos para ti en MC Discotec. Y prueba los exquisitos sabores de Marina Restaurant. Un precio reconveniente, con panoramas re divertidos y en un ambiente seguro. Entérate de toda nuestra cartelera en marinadelsol.cl. Casinos Marina del Sol. Este año, juntos, pura diversión. Necesitamos saber cuántos somos y quiénes van a ser parte de este gran equipo. Por este lado, ¿quiénes se animan? Yo quiero, porque nuestro país ha cambiado y necesitamos saber cómo hemos vivido. Yo quiero, porque es necesario saber cuánto hemos progresado para seguir creciendo. Porque en un Chile que crece y crece, como mi familia, quiero saber cuántos y cómo somos. Por eso, nos sumamos a esta tarea país. Si ya eres censista, te esperamos este miércoles 19 de abril, día del censo, a las 8 de la mañana en tu local asignado. Censo 2017. Todos contamos.